Sí, bueno, hoy a las 8.30 de la mañana aproximadamente en el lugar que ustedes mencionan, una familia de aquí de la ciudad de Rosario, una vivienda de dos pisos, donde convive un matrimonio de personas mayores de edad con dos hijas y un nieto. Son sorprendidas, abordadas por cinco personas, cinco hombres de mediana edad, que de alguna manera les manifiestan que venían a realizar un allanamiento en virtud de una causa judicial. Los sorprenden y aprovechan esta sorpresa y esta situación para poder adentrarse en la vivienda. A partir de ese momento se produce el presentamiento del hombre mayor de edad, digamos del padre de familia, de 70 y pico de años, de 72 años esta persona. Y después de esto empieza la requisa del lugar, la búsqueda de algo. Estos cinco hombres aparentemente, por lo que manifiestan en principio las víctimas, estaban armados, con lo que ellos pueden identificar como pistolas, nada más. Y una vez que encuentran el dinero que se ha denunciado como sustraído, rápidamente abandonan el lugar, en principio no ejerciendo más violencia que la que ya ejercieron en el acto de irrumpir en el presentamiento de esta persona y en la utilización de las armas de fuego para amedrentamiento. Se retiran rápidamente en el lugar, aparentemente en vehículos. No vamos a poder dar más precisiones de qué vehículos son. Y bueno, se produce luego la denuncia del caso por parte de la familia, la llegada de comisaría y comando radioeléctrico. Tengo entendido que la comisaría número 11. Bueno, las personas pueden identificar que estos cinco hombres se encontraban vestidos de determinada manera y una de las características especiales que llamó la atención y que después creo provocó toda esta corrida en los medios de comunicación con una información que en principio es falsa, por lo que podemos obtener de los primeros datos de la investigación, esto es que habrían sido, estas personas habrían estado vistiendo ropa identificatoria de PDI, chalecos de PDI, ropa policial. Esto no es así, la palabra de las víctimas lo descarta absolutamente en la entrevista que ha realizado la fiscal. PDI se encuentra investigando junto con la fiscal a las órdenes de la fiscal Pairola y de la secretaria O'Connel esta causa con exclusividad y con mucha atención y firmeza.